¡Lai, lai, 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 lai! Así es Entonces, en el día de hoy, precisamente por eso, venimos con cuentas en este Dale Fallo de limpieza y organización Porque también es un mes para limpiar y organizar Usted que esta Navidad va a comprar cosas, tal vez para darse un regalito a usted mismo, le van a regalar ropa Yo le recomiendo, yo siempre lo hago o lo trato de hacer, de limpiar su closet Hay cosas que usted tiene ahí, que si tiene un año que no se la pone, no se la va a poner más Si tiene un año que no se la pone, no se la va a poner más A menos que sean, obviamente, pues ropa de frío, que aquí no tenemos ese clima Pero usted tiene una camisa que tiene más de un año que no se pone, no se la va a poner Y regálesele a una persona que le va a dar más uso que usted, se lo puedo asegurar Y hay muchas personas necesitadas que, o sea, le dan eso y eso le hace la Navidad, literalmente Aparte de eso, también las gavetas llenas de desorden, llenas de cosas Eso trae malestar Así como está su gaveta, puede estar su mente Entonces yo les exhorto que vayan, pues, limpiando cosas Tengo unas gavetas que tengo que limpiar Tiene factura y vaina Sí, tengo factura, muchas cosas ahí que no van en esa gaveta Entonces tengo que sentarme a eso Y tengo que limpiar mi área de lavado Se lo dije a mi señora de servicio, a Lizana Para que nos sentemos un día y, pues, limpiemos todo Y saquemos muchas cosas que están ahí que no tienen un porqué Entonces vamos con las cuentas de limpieza y organización Vamos, vamos Dice, The Clean Girl The Clean Girl En distintos lugares, luego de que ella llegue a limpiar Pero eso no es la que limpia casa de personas con demencia Y cosas así Allá va a sitios random Porque hay una A limpiar o dor Pues una cochina No, mi amor Eso no es una cochina Hay gente que le gusta limpiar Mi amor Pero de ahí a que ese sea tu empleo O por diversión Tú me entiendes Una cosa es que tú seas una persona que limpies Que ese sea tu trabajo Otra cosa es que tú Y tú trabajas en tal sitio Por ejemplo, en una plaza Tú trabajas en un sitio específico Pero de ahí a tú arrancar para casa de gente A limpiar o dor Entonces dice que hay gente enferma No, hay una persona Hay una que yo sigo Que ella limpia casas de personas con demencia Que llegan a la casa Y literalmente es el vertedero de duquesa Que hay gente que tiene toda la comida Todo lleno de Hoarders No, personas con demencia Que llegan a la casa Y tienen basura de hace tres años Tienen tres años que no limpian la casa y demás Entonces imagínate tú Vivir entre basura O sea, horrible lo que se ve ahí Pero bueno, Rosemary Me gustaría saber de dónde salió eso de Che Ay, Che Ay, Che Del Che Guevara, no Como Che Ay, Che Mira Yo uso foo Yo uso foo Cuando digo che Me da The Home Edit De Clear Y Joan Ah, eso es chulo Desde cocinas Estancias Closets Salas Comedores Y hasta garajes Clear Shinner Y Joanna Teplin Lo organizan todo Y se han encargado Con Se han encargado De que tú Lo puedas organizar también Con más de tres millones De seguidores en Instagram Estas dos mujeres Son las fundadoras De The Home Edit Ambas son reconocidas Como las autoras del libro Y actualmente Son las encargadas De las impresionantes Cambios Que vemos En los programas De Netflix Entre sus muchos clientes Las organizadoras Han trabajado Para la mismísima Claude Kardashian Mira Que bien También tenemos Por último Top Online Finds En esta cuenta Encontrarás Muchos gadgets Que te ayudarán A organizar tu hogar Y en esta cuenta También encontrarás Recomendaciones Que aparecen En Amazon Con reviews Y ejemplos De cómo utilizarlo Eso está muy chulo También siempre me salen Unas cuentas Que te invitan A comprar cosas De que Amazon Finds Ay, ay, ay Eso es un problema Porque me antojo De absolutamente Un problema Corazón Unas lámparas Que ponen En los pasillos Ajá En los pasillos Hay unas cosas Que son con sensores No sé si vieron Los productos Más vendidos De Amazon De este año Fueron muchas ollas Para aire Cosas así Unas ollas Que tú le quitas El mango Y se vuelve Un tupperware Tú vuelves Y le pones El mango Es un mango Para toditas Tú la pones La quitas Un imán Qué chulo Chulísimo Señores Eso está increíble De verdad La tecnología A nivel Dios Hora de la Fuera y despedida Hora de la Fuera y despedida Señores Decirle a todos Nunca está de más Agradecerles Que Navidad Navidad Hoy es Navidad Sin ustedes No somos nada Soy gente Sin ustedes No somos nada Sin su Sintonía Este programa No existiera Les queremos Desear unas felices Fiestas Que en este año 20, 24 Ustedes reciban Todo lo que ustedes quieran En estos días Olviden la dieta En esta dieta Olviden la vida Los amo En esta dieta Olviden la vida Señores Nos escuchamos mañana No son las despedidas Enaltecieron la memoria De sus madres También sus cientos Actuaron en el musical Yo no tuve el placer De ir Pero si vi personas Como Graciela Como varias personas Que tengo en redes Que fueron Sara me encontré Con la machi Allá Con la machi Estaba allá Después nos escribimos Y dijimos Pues que si Efectivamente Habíamos llorado De los millóns